¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Lish! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡Oh, qué hijo! Y ahí dije, a ver, espérame tanto. A ver. Calvémonos un poco, ¿no? Muchacho, muchacho. Tampoco exageremos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya estaremos platicando los spoilers, ya que están interesantes. Y muy bien, ahora sí, comenzando con los spoilers. Primero que nada, se nos da una vista general del campo de batalla, ya que vemos los diferentes escenarios y cómo es que estos están funcionando. Por ejemplo, podemos ver a Koda y a Shoji, los cuales están como despiertos después del combate que tuvieron. También podemos ver a Gant Orca con parte de lo que era como su tripulación o algo así. Además de volver a ver a la chica invisible y a Oyama. Y por último, la heroína dragona, es decir, a Ruiko, que también está peleando junto con Tailman. Y pero bueno, lo más importante es lo que viene después, ya que también se nos muestra en el campo de batalla, cómo es que Home Dog o el héroe perro está capturando a Skeptic, ya que al parecer están librando casi todo el campo de batalla de villanos actualmente. Además de que está siendo apoyado por parte de los héroes de Shiketsu. Por otra parte, de igual forma, tenemos aparición de los héroes de la clase B, que son Kamakiri y Kurohiro, que eran una especie de dragón y el tipo que es una sombra, básicamente, quienes también ayudaron a capturar a los villanos. Pero más específicamente, a que la evacuación fuera más rápida. Y bueno, a mí el campo de batalla que me llamó la atención fue el de Ruiko con Tailman, ya que sí están enfrentando a un enemigo desconocido por ahí. No sé qué decir. Este, y a final de cuentas, pues, no sé si va a ser fuera de cámara todo esto, Horikoshi dijo, no tenemos tiempo para esto, a ver, no me voy a desviar después de estar ahorita con All for One y Shigaragi para irme con estos tipos, ¿no? Pienso que este es un ejemplo de que existen dos tipos de personas. Está Jujutsu enfocándose en una batalla que, dándole tres capítulos que a la mayoría no le interesa tanto, y luego está Horikoshi que él dice, vamos a ser eficaz, ¿no? Eliminamos estos que no me interesan y se fue directo a... Bueno, pero es que Horikoshi le dedicó un arco casi completo a Shoji contra Spinner, que también era un duro de secundarios. Bueno, pues, tienes un buen punto. O sea... Pero, ¿cuánto duró? Duró como dos caps. Es que, es que Shoji es como Tailman casi. Y aparte, tienes a la heroína Ruiko que también era buena. Koda te ha dicho peor. Ajá, Koda es súper secundario. Y ahora, yo sigo esperando a Cero, que Cero decían... Se supone que iba a ser un chingón, sí. Yo creo que Horikoshi dijo, no, 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 ya no sé cómo meterlo. Ya nos cae de aquí. Sí, ya se me olvidó. Adiós. Cero con sus benditas no va a hacer nada. Es que, ¿sabes? Sí. Yo recuerdo que Cero estaba en el campo de batalla en donde estaba Shoji y estaba a caminar. Y recuerdo haberlo visto. Recuerdo que hay una escena en donde están luchando contra Spinner y está él. Pero después desapareció. O sea, yo no sé si es un efecto Mandela, pero yo recuerdo esa escena. O tal vez Horikoshi se equivocó de nombre y se refería a Shoji o alguien más, ¿no? Que sí tuvo importancia, pero bueno, no sé. Ah, bueno, tal vez. No lo sé, no lo sé, chicos. De cualquier forma, bueno, yo sí quería ver por ahí la batalla de Ruiko, pero sé que no nos vamos a desviar a eso ahorita. Bueno, aunque lo positivo en esto es que al menos creo que hasta ahora le he estado dando un momento mínimo, un momento pequeño, a cada uno de los miembros de la clase A. Y Cero todavía falta, porque se lo dio hasta a Mineta. O sea, todos tienen un pequeño momento, sea no tan importante o más importante, pero como que estaban aportando algo, cada uno de la clase A. Entonces, todavía hay esperanzas para Cero. Todavía. Y Tailman, que ahí está también. También, pero él no nos interesa. De hecho, él ya apareció. Sí, o sea, ya ahí está. Sí. Pero bueno, como último punto importante es que a pesar de que se nos muestran todos estos diversos campos de batalla, el que sí no se nos muestra es en donde está Eraiser Head, Present Mike y Kurohiri. Porque recordemos que ellos salieron disparados por un portal desde el campo de batalla de donde estaba Shigaraki y desaparecieron. De hecho, creo que también Monoma se fue con ellos, creo recordar. Así que bueno, hasta ahora todavía no sabemos su paradero y ese campo de batalla sí que creo que va a ser importante. Probablemente ya regresemos con un Kurohiri evangelizado. Yo esperaría. Bueno, no sé. O sea, de todos los villanos que van a ser evangelizados, el más coherente es justamente Kurohiri. Con el que voy a estar feliz es con Kurohiri. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que van a hacer, no? Yo supongo que van a llegar a este campo de batalla en algún momento, tal vez para nerfear a Shigaraki. Sí. Porque está demasiado roto, sobre todo por lo que veremos más adelante, que Deku va a quedar creo que en knockout muy pronto. Entonces creo que van a necesitar nerfearlo otra vez para que alguien pueda hacerle frente. Entonces vamos a ver cómo se maneja. Y por último, con todo este recorrido en los campos de batalla, llegamos finalmente con Lady Nagant. La cual vemos que apenas sí está pudiendo levantarse, pero realmente ya no va a poder aportar más a la batalla, por lo que parece. Y observamos que ella está recordando a Rock Lock, el cual decía que su plan depende de la fe que tengan en Deku. Y de esta forma simplemente pronuncia el nombre, hizo comida orilla y se corta la escena. De esta manera es como finalmente regresamos al campo de batalla principal, en donde vemos cómo es que All Might quedó impresionado por la gran velocidad de Bakugou. Aunque en realidad no es que esté exagerando, ya que como tal, incluso el mismo All For One luego parece que también se sorprendió. Y tiene sentido porque fue como de bastante de la nada, muy rápido. Estuvo bastante eficaz Bakugou en este punto. Pero bueno, lo importante es que Hedgehog dice que nos va a explicar la razón por la que Bakugou tuvo este power up. Es decir, por qué alcanzó tanta velocidad. Y sabe, me da risa porque lo primero que pensé cuando vi que Hedgehog iba a explicar, yo ya cállate. O sea, todas las explicaciones que había estado dando hasta ese momento eran malas. Pero ya ahorita, creo que esta es la más lógica de todas las que ha dicho. O sea, esta vez sí. Pero pinche Hedgehog, o sea, ya es como el recurso narrativo de yo te puedo decir. ¿Por qué? No, no, no. Mencionándonos que la velocidad que él desbloqueó tras estar a punto de morir y no hacerlo, fue incluso tan increíble que logró impresionar al mismo Shigarafo. Por lo que claramente es posible que esté a punto de entender algo muy nuevo sobre su quirk. Tal vez incluso estar a punto de llegar al despertar o algo por el estilo. Por lo que tiene que seguir usándolo. Es decir, a pesar de que ya se nos había planteado que de hecho Bakugou estaba muy cansado. Pues, adiós. O sea, va a seguir peleando justamente como él quería. Y encima sí va a recibir el power-up. A ver, estoy bien con que reciba un power-up. Eso lo veía justo. Pero siento que lo hubieran recuperado un poco más con el queer de Hedgehog. Porque como que está llevándose mucho a los límites Bakugou. Y se supone que ya está super herido. Es otro el For One. O sea, bueno, claramente no al nivel. Porque el For One ya es una barbaridad. Terrible. Pero con Bakugou, al menos con el queer de Hedgehog, hubiera tenido más sentido si lo curaran un poquito más para que lograra resistir. Porque en el anterior episodio ya se estaba cayendo. Y ahorita tiene que seguir peleando. Bueno, pero justamente Hedgehog dijo que pues con lo que le había hecho ya no se iba a romper. O sea, le iba a doler todo el cuerpo, pero que ya aguantaba. Es como Zoro, ¿no? Básicamente. Algo así, algo así. Bueno, es que luego le hacen curaciones. Es que como mencionaste hace rato, Hedgehog es como el recurso narrativo de Horikoshi para tratar de explicar al fandom. A ver, es que Hedgehog lo curó y ahorita va como va a poner. A ver, y ahora él va a ser más rápido por esto y por esto. Pero bueno, no sé. Bueno, pero te digo que igual forma estaban como que, ay, no, es que ya está muy herido. Es que ya tiene que descansar o se me va a morir. Y ya ahorita ya dicen, no, ya sabes qué, no importa. O sea, no sé, lo sentí muy de un cambio rotundo de uno a otro. Vaya, pero a mí me gusta más que peleen un poco, a que maten a All for One a como lo habían matado de un golpe mágico. Eso sí, eso sí te doy el punto, es verdad. O sea, está mejor. Porque después de todo, todos esforzaron mucho para matar a All for One. Y es raro que de un solo golpe que le dieron desprevenido lo vayan a derrotar. Además ya revivieron a Baku, o sea, ¿qué puede ser peor que la muerte? Ya estuvo muerto y ya revivió. Nada puede acabar con ese tipo, ¿no? O sea, el guión está de su lado, Liz. Eso es un buen punto. Lo que pase es posible para él, o sea, ahorita les va a superar a Deku, ya lo dijo. Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero lo va a superar. Ya se está adelantando, se adelantó desde el principio. Sí, ya quería decirlo. O sea, antes de comenzar, él ya estaba diciendo, no, es que... Bakugo le gana. Pero bien, como ya lo habíamos mencionado, posteriormente se nos muestra cómo es que All for One cayó dentro de un edificio, pero no está muerto. Y dice que va a tener que matar a Bakugo, porque claramente ya se dio cuenta del gran problema que tiene enfrente. Y por consiguiente, damos un corte ahora hacia Shigaraki, quien también está bastante impresionado, como ya nos dijeron, por la velocidad de Bakugo. Dándose cuenta de que está causando problemas, pero aún así dice que no hay nada de qué preocuparse. Ya que en realidad ya lo ha derrotado una vez, por lo que ahora solo tiene que volver a romperlo y ya está. Para así finalmente ahora pasar con un monólogo interno de Deku, quien realmente está preocupado por la situación. Ya que hasta ahora ha estado usando el queer del sentido de peligro para poder esquivar todo. Porque hasta ahora no ha encontrado una manera de lidiar con los tres problemas fundamentales de Shigaraki. Que son la regeneración, el queer de deterioro y el gran cuerpo que tiene. Ya que claramente esto le da un gran alcance y una gran fuerza, por lo que es bastante problemático de manejar también. Además de otro problema bastante grande. Y es que actualmente Deku solo puede usar el queer del segundo una sola vez más. Además de que cuando lo use, probablemente será bastante fuerte para su propio cuerpo. Por lo que esto complica mucho la situación, pero Deku decide que ha llegado el momento de usar su último recurso. Y de esta forma es como llegamos a la página central de este episodio. O al menos la que nos muestra las dualidades de las batallas. En este caso a Bakugo con All for One y a Deku con Shigaraki diciendo ve más allá. Ya que claramente estamos llegando a la cúspide de ambas batallas. De esta manera ahora sí regresamos con All for One, el cual se dirige hacia Shigaraki sabiendo que ese es su objetivo principal. El recuperar el control de ese cuerpo. Ignorando un poco a Bakugo ya que dice que a final de cuentas el quirk de explosión no es tan poderoso como por ejemplo el de Endeavor o el de Dark Shadow. Por lo que a final de cuentas puede dejar a Bakugo para más tarde mientras se encarga de este asunto que es más importante. Básicamente menospreciendo un poco a Bakugo. Lo que iba a decir es que me parece un poco fuera de lugar ahora lo de All for One. Porque en el capítulo pasado había dicho que un tipo herido causa problemas. Sin importar que parezca tan débil. Pero Liz lo acaba de reventar en la cara y no le hizo nada, o sea... Bueno, sí, pero es lo mismo con All Might. Y a All Might sí lo reventó. ¿Cómo? ¿Quién? O sea, All Might realmente lo mantuvo retenido por una gran cantidad de tiempo, pero daño, daño no le causó. Sí, aunque también All for One ya está desesperado ahorita. Y ahorita ya dice, no, ya se me está... Se le está acabando el tiempo, se sigue jugando. Y como te digo, o sea, este tipo lo acaba de atacar de frente y no le hace nada, entonces lo puedes ignorar. Bueno, pero es que herido de un solo ataque así, y ya lo revientas y ya... Sí, por eso ya después se sigue perdiendo. Primero vas a lo que vas. Pero te vas a detenerme por eso. Bueno, ya. Pero tú porque... Yo ni iba a decir que este moribundo iba a tener un poco... Pero por eso, o sea, el mismo All for One dijo que un tipo herido te puede causar problemas y que te va a dejar que los vueltos. Se refería a All Might y a Deku. Sí, pero ¿por qué está pendejo? Sí, los otros heridos, no es que vea a otro herido para decir... Pero bueno, dejando esto de lado y comprendiendo que All for One no le importa a Bakugo, pues ahora Bakugo va a demostrar por qué sí debería importarle. Porque tiene el guión de su lado. Y es que básicamente comienza a explicarnos un poco de su power up y cómo es que alcanzó esta velocidad. Pero no lo entiendo muy claramente. Básicamente se nos dice que obviamente su sudor es el explosivo, entonces tiene que controlar las explosiones del sudor. Creo que lo que tiene que hacer es que justo cuando están a punto de salir de su cuerpo hacerlas explotar. Para que la propulsión sea mayor o algo así. Aunque dice que le duele mucho el cuerpo cuando explotan. Entonces no tengo muy clara cómo funciona todo esto. Pero el chiste es que Bakugo es mucho más rápido con las explosiones y le duele. Pero aún así esto no le importa, ¿no? Punto. Y de esta manera vemos que en efecto Bakugo incrementa su velocidad a gran medida. Ya que a pesar de que All for One comenzó a volar hacia Shigaraki, Bakugo logra ponerse a la par de él para intentar detenerlo. De esta manera observamos que Bakugo está bastante sonriente. Ya que nos dice que al parecer está impresionado con su propia velocidad. Y aquí viene la frase que he estado repitiendo en el capítulo. Ya que Bakugo dice que antes se preguntaba cómo es que podría llegar a equipararse con Deku. Pero en este momento él se da cuenta de que incluso puede superarlo. Ya dije, Bakugo, calla. O sea, sí siento que está exagerando un poco porque también, o sea, pues lo que sí podría compararse tal vez en velocidad. Pero el problema es que creo que de igual forma lo que crece más en Bakugo es la fuerza y la velocidad. Pero Deku tiene otros aspectos que como que lo complementan. Sí, sí, sí. O sea, sí está exagerando claramente. Pero entiendo que sea así porque la subida de poder que tuvo o el power up que tuvo es bastante grande. Es que ya lo pusieron a nivel de los grandes, ¿no? Porque de hecho creo que va a ser el más rápido de los cuatro más poderosos ahorita. Entonces, porque él superó a Shigaraki en velocidad y Deku está a la par a Shigaraki. Ah, bueno, aunque cuando Deku activa también el de las marchas. El de los puertos segundos, ¿no? Ajá. Entonces se vuelve mucho más rápido que Shigaraki. O sea, lo humilló completamente. Entonces también superar a Deku en velocidad se me hace complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, dejemos que Bakugo soñe un poquito. Pero, o sea, te digo, es como cuando tú te subes o exageras algo porque estás muy emocionado. Creo que eso es lo de Bakugo porque sí es muy fuerte, sí es muy fuerte. Pero está como subiéndose mucho porque obviamente, pues, Seiko es el prota. Y es un personaje un poco más completo si lo pensamos de forma lógica. Pero sí, Bakugo, como dices, ya se subió a los niveles más altos. O sea, yo ya sí lo pondría casi en segundo, tercer puesto de más fuerza. De esta manera tenemos un cambio de escenario para observar a los padres de Bakugo. Donde observamos que el padre no quiere ver la pelea porque obviamente está peleando a su hijo. Y probablemente se lo carguen otra vez. Que bueno, ya revivió una vez. Dice, yo ya no quiero volver a pasar por eso. Exactamente. Pero bueno, su madre, que sabemos que es la que tiene como más voluntad y es más badass. Pues le dice, no, hay que seguir viendo a nuestro hijo porque está dándolo todo en este momento. Control for One, entonces, hay que ver. Estuvo bonito, o sea, estuvo sad, pero bonito. Sí, la verdad es difícil, ¿no? Porque sí se está jugando a la vida, pero ahora también ya sabe que tiene power ups. Entonces. Dice, no te preocupes, nuestro hijo está protegido. Sí, exacto. Bueno, quién sabe. Bueno, sí. Ah, sí, Horikoshi lo protege. Es que más que nada porque Bakugo, pues, es el protagonista. Entonces, es bastante complicado que realmente. Dile eso a Megumi. No se vaya a morir. Ya. Spoilers de niños. No hacemos eso. Pero bueno, ahora regresando al combate, observamos que All for One se pregunta por qué Bakugo le molesta tanto, incluso más que All Might. A lo que, a lo que finalmente dice, oh, ya me acordé. Es que Bakugo se parece mucho al segundo portador. La verdad es que, al final de cuentas, sí solo fue el parecido. O sea. Sí, sí. Pero mira que por primera vez es cuando se afirma que realmente dos personajes sí se parecen. Porque ya habían comentado que había muchos otros que se parecían y no tenían relación, pero mínimo estos se parecían, se insinuaba que se parecían mucho y pues sí. Pues sí se parece. Pues sí se parece. Y Deku, de hecho, tiene algunos clones por ahí. También, a lo mejor también se parecen. Pero bueno, también no sea clara si es que de verdad no tiene ningún parentesco o pues que se parecen a lo mejor porque sí es su tatatatatatara familiar. Sí, a final de cuentas, pues All For One sí solo se refiere al parecido físico porque ni en actitud creo que se parecen mucho. Bueno, de cualquier forma, a final de cuentas, All For One tiene un flashback donde ve al segundo portador diciéndole que si está buscando a Yoichi, su hermano menor, este ya se ha ido porque justamente All For One lo mató. A lo que en ese momento All For One se la regresa echándole la culpa al segundo portador, diciendo que si él en un principio no le hubiera extendido la mano a Yoichi, su hermano menor, esto jamás habría pasado. Y es que hay que recordar que el que liberó a Yoichi en primer lugar fue el segundo portador extendiendo la mano en esta escena tan conocida. Y a final de cuentas, observamos como All For One grita Todo es tu culpa, Kodou. Siendo este el nombre del segundo portador que creo que ya se había mencionado antes, pero justamente en este momento All For One lo dice en voz alta, entonces ya sabemos cómo se llama el segundo portador, pero bueno, este grito lo dijo en la vida real por lo que Kachan dice qué pedo, qué pedo, yo no soy así. A lo que Bakugo le dice a All For One, ya está senil, yo soy el mismísimo Kachan Bakugo. Terminando de esta manera el episodio y bueno, dejándonos todavía en medio de la pelea que vamos a ver cómo se resuelve. Como dije, yo creí que ya se había acabado, pero bueno, al menos sí le van a dar unos capítulos más a todo esto. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y tiras en los comentarios. Así que espero que les haya gustado mucho estos spoilers. Recuerden que si les gustó pueden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.